Aquí vinimos en el plan de Altamirano, estamos subiendo una lomita a pie, aquí vengo yo y hasta atrás se pueden apreciar los hermanos. Aquí vamos subiendo un pedacito de sierra, un cerrito, está Irán tomando unas fotos del paisaje. Ya se le acabó la batería. Ahorita vamos a gritar a ver si nos escucha el hermano Roberto que se quedó. Ya bueno, creo que ya se nos adelantó el hermano y él no pudo venir porque no traía calzado para poder subir por acá y traía a su hijo y pues son motivos por los que uno muchas veces no puede. ¿Para donde? ¡Hombre ahorita! ¡Andamos incensados! ¡Ya me incensé! ¡Vente! ¡Eh! ¿Estamos? ¡Acá el negro! ¡Acá estamos! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo ven? Acampamos aquí. ¡Déjeme la bendición de una vez! ¡Aquí vamos a empezar a acampar! Y bueno, eso es todo por ahora. Amén.